Música ¿Quieren verlo? No ¿Quieren recharlo? ¿Quieres probar? No Fabricio, ¿qué nos trae? Bueno, esto es una pizza No digas mamadas Mary Jane Eh, la verdad es para el bajón Como Pues el carrete, esto como a las 4 de la mañana Es muy bueno Ahora no se ve tan bueno ¿Qué te hace pensar eso? Ya todos van a querer Bueno, yo la pedí por teléfono Yo elegí los ingredientes, así que técnicamente la hice yo Dejate de puterías huasteco Dipropina y todo, así que Es mía Y nada, le hice algunos cambios y todo Pero me comí la parte que le eché Quechú Eh, mira, sería una denuncia porque ya estamos metiéndonos en cosas más sucias Este, el plato con el que usted se presenta Eh, sí Ah, sí, sí, sí En efecto, mi estimado tragapitos No, 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 no Que linda cochinada Hay una forma heterosexual de comer un churro relleno de lechera No lo sé, pero pongámoslo a prueba ¿Qué putas madres te pasas? Turbiza crecí Turbiza crecí Tómate, Lady Buena, toma Vamos a quedar Ay, trae los ojos al revés Este va aquí, este va aquí ¿Se que llevaron? Ay, esto de la manera Las hervís y no se revientan, no se desarman Bueno, vamos a hacer arroz Echamos el arroz Le ponemos un poco de sal Y lo revolvemos El video se termina cuando hagan una asquerosidad Bueno, por ahora, este No se ve tan mal con el caldo del elote Asumo que es una maruchan de res Entonces, no creo que sepa tan mal Aunque mis arterias estén gritando por ayuda Pero, bien Y supongo que le van a poner más elote No, claro, sí No se ve tan mal, ¿verdad? Ah, vamos a ver qué más le ponen A ver si ¡VETA! Vean esto, qué coraje O sea, esto sí está muy padre Y todo, tu kiwi con cara Pero esto es un desperdicio de comida ¿Estamos de acuerdo? O sea, fácilmente le pudo haber dado Este kiwi a un niño de la calle Que estuviera por ahí pidiendo comida Pero no, decidió hacer una cara ¿Tú qué opinas? ¡Nada! ¡A la verga! ¡Nada! Si eres listo, tendrás cuidado De no clavarte con una de estas porquerías Que vendemos A ver, ¿qué va a preparar? ¿Arroz? ¿Por qué le metió la pata? ¿Qué le... ¿Qué le pasa, güey? No me interesa tu historia ¿Por qué metiste la pata en la comida? Que si es necesario que lo traigas a revisión Nada, te preocupes Ahorita aquí Te telepáticamente adivino, güey ¿Sabes qué? Ponle un collar de limones, güey Ah, esas madres nunca fallan, güey Levanta muertos, ¿eh? No mames, es que es una delicia, güey Ponemos pan Miados Gamborimos del culo Cagada de bebé con chorro Un pito rebanado Semen cuajado Air Fryer Y lo vamos a terminar con pus Añadimos un plátano Para darle un sabor dulce a la masa Y bueno, nada Ahora tenemos que abrir la cerveza Así, de esta manera Tranquilo Para dar algún sabor al vaso A ver, agárrenme que no se mueva este Que no se mueva Uno nada más Uno Uno chivo Entonces, como les dije Qué bueno que cortaste un chingo Para que se volaran a la verga Escuchame, hoy es imposible Yo no puedo, tengo fútbol Ahí está Comí todo el relleno Y ahora como toda la masa Me hice un cafecito Ya estoy terminando el agua Ahora le pongo azúcar ¿Y café? No, no Oli 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 Y están moviendo a Nueva York City No sé Hay hombres Que solo quieren ver arder el mundo El día de ahora vamos a cocinar Necesitamos la carne Con todos sus preparativos Creo que le echamos mucho aceito Los preparativos estaban explosivos Señor, qué pasó aquí Me valió verga No estás viendo O sea, de que medio me valió verga Sabes, o sea Sí, sí, sí Y me siento mal Es de las veces que como que Estás ahí, sabes Que no aprovechaste Ah, y no lo aprecié O sea, cero lo aprecié, güey Chau Chau